Hola a todos, soy Amy de Hecho en Casa, bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy vamos a preparar un delicioso pollo relleno. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son el zumo de una naranja, aceite de oliva, lomo de cerdo, tostada, tocineta, un pollo entero, carne de res, un huevo, mantequilla, finas hierbas, sal, sal de ajo, canela en polvo, ajo, cebolla y adobo. Las cantidades de estos últimos se las voy a dejar en la caja de descripción del vídeo. Después de haber lavado muy bien el pollo, lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a desprender la piel de la carne del pollo con mucho cuidado para que la piel no se nos vaya a romper. Vamos a hacer con precaución, primero para no cortarnos y segundo porque no queremos que la piel se rompa, pero si de pronto la piel se llega a romper, tiene solución. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a sacar la pechuga, entonces vamos a buscar la parte en la que se unen los huesos de la colombina con el muslo y por esa parte vamos a hacer el corte para que nos quede súper fácil y nos va a salir la presa muy bien. Entonces vamos a hacer lo mismo con las alas y el costillar. La misma pechuga que acabamos de sacar, solo la pechuga la vamos a deshuesar y la vamos a cortar en trozos pequeños. Continuamos moliendo las tres carnes, es decir, cerdo, res y la pechuga y también vamos a moler la tocineta. Vamos a empezar mezclando muy bien las carnes y luego de que las hayamos mezclado vamos a agregarle los demás ingredientes y volvemos a mezclar muy bien con las manos súper limpias. Vamos a tapar las carnes y la vamos a llevar a la nevera y la vamos a dejar adobando una hora. Lo que vamos a hacer es que vamos a coser el pollo con aguja e hilo normal común y corriente. Primero vamos a coser la parte del cuello, la vamos a coser muy bien y luego vamos a proceder a rellenar el pollo. Le vamos a coser cualquier parte de la piel del pollo que se haya roto. Después de que tengamos el pollo listo vamos a proceder a rellenarlo. Vamos a ir prensando el relleno y apretándolo hacia el lado del cuello para que nos quede bien apretado. Vamos a terminar de coser el pollo. Y vamos a asegurarnos de que nos quede bien sellado en la parte de abajo para que no se nos vaya a salir el relleno. Le damos forma al pollo. Luego de esto vamos a mezclar la mantequilla con las finas hierbas. Pasamos el pollo al molde donde lo vamos a hornear y vamos a tomar una servilleta o un papel absorbente y vamos a darle pequeños toques para secar la piel del pollo para que la mantequilla se adhiera a la piel. Luego le vamos a poner toda la mantequilla con las finas hierbas. Si no les gustan las finas hierbas pueden ponerle un poquito de azúcar y les va a dar otro sabor, pero igual va a quedar muy rico. Este pollo lo vamos a hornear durante dos horas. Primero lo vamos a meter una hora y 45 tapado con aluminio. Luego lo vamos a sacar. Vamos a bañar el pollo en los jugos que haya soltado. Y luego lo vamos a poner a gratinar hasta completar las dos horas. Y así nos quedó este delicioso pollo relleno. Para cortar el pollo debemos dejar enfriarlo, luego lo vamos a partir por la mitad y luego lo volteamos y vamos a cortar en láminas. Si les gustó este video denle me gusta, déjenme en sus comentarios, no olviden suscribirse y activar la campanita para ver todos los videos. Chao, nos vemos en un próximo video.